Es Susana Zabaleta y es que con su humor característico, pues ella reveló si de verdad piensa que Ninel Conde... Ay, Susana, que si Ninel Conde podría cantar en el Palacio de los Deportes y también de Bellas Artes. De los Deportes. De Bellas Artes, ya me equivoqué, vamos a verlo. ¿De Bellas Artes? Ay, Dios. Susana Zabaleta se aclaró su comentario luego de que se viralizara una respuesta de la cantante ante los cuestionamientos de la prensa sobre si Ninel Conde podría presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Pues porque es una estupidez pensar que Ninel Conde va a cantar en Bellas Artes, entonces era una burla hacia ella y yo le dije no seas perra, no seas perra, no preguntes cosas así, yo creo que cada uno sabemos dónde está nuestro lugar y no está padre denigrar a otra gente, yo volteé y le dije qué perra eres, porque él quería que yo le respondiera a una cosa en contra de Ninel y yo creo que cada uno sabemos de qué chicle mascamos, ¿no? Por otro lado, la también actriz se mostró emocionada ante el próximo estreno de la serie Marea Alta, la cual protagonizará a su hijo Matías Grunner. Porque imagínate que tu hijo va a estelarizar una serie a los 16 años, o sea, no estoy asustada, estoy ca... Es que no es lo mismo que un fracaso tuyo que dices ojalá le guste a todo el mundo y si no le gusta dices bueno, ok, tengo este trabajo, tengo... pero es su primer trabajo y está tan ilusionado y tan... Es como cuando, no sé, bueno, no sé si alguien de aquí tiene hijos, seguro no, están demasiado chamacos y espero que no tengan, porque es una ching... Como cuando alguien le rompe el corazón a tu hijo o a tu hija, que dices, lo voy y le parto la mano... Y dices no, no, tranquila, tranquila, entonces así ando. Zabaleta compartió cómo es que está preparando al joven ante las críticas que pueda llegar a recibir por su primer protagónico. Yo creo que Matías ha tenido una vida dura respecto a eso que dices, ¿no? Yo creo que a Matías lo ha fregado mucho la prensa y yo creo que se han metido con su vida privada, entonces él tiene como este escudo protector de él mismo, ¿no? Y mucha terapia que su mami ha pagado, porque ha sido duro, ha sido muy duro, su vida ha sido dura. Para un niño tan chiquito, yo creo que fue muy invasivo, muy invasivo la prensa con él desde bebé. Entonces yo creo que se ha hecho como un caparazón, como ahora tiene una mascota que es como un erizo, ¿no? Es que amo a los erizos, porque hola mi amor chiquito y... Entonces es un poquito así, por algo se lo ha de ver, se lo ha de ver, se lo regalaron. Fíjate que no hay alguien que sepa más de sus hijos que una mamá, pero yo no sabía que la prensa nos había manchado, o alguien se había manchado con Matías. O sea, yo a Matías lo recuerdo desde que Zabaleta, porque si le dice Susi se enoja, desde que la ciudad de Susana Zabaleta lo adopta, entonces fue creado en un ambiente de amor, de protección, de Gruener, que la cuata todo da, de Susana Zabaleta y demás, pero yo no sé, a lo mejor alguien de la prensa traspasó esa línea y se manchó con él, y eso sí es impardonable. No está padre, ajá. A lo que se refiere ella es que antes de que ella diera a conocer que Matías era adoptado, alguien de la prensa dio a conocer que Matías era adoptado, entonces por eso dice que se metieron en algo muy privado, en una decisión muy personal, en la cual le correspondía a ella hacerlo muchísimo. Ajá, porque ella tan pensaba darlo a conocer que le dedicó parte de un disco a esa búsqueda, lo pone por escrito ese proceso, la gratitud de haber encontrado, porque dice, lo encontré a Matías, pero en efecto alguien de la prensa se le adelantó y no de manera grande. Yo les quiero decir algo, el personaje de Susana Zabaleta, fuerte y demás, se exhausta, está bien padre, la realidad es otra. Muy diferente. Ella es una mujer sensible, cariñosa, amorosa, hasta cursi. Yo en alguna ocasión cuando la Zabaletita era chiquita y mis hijos eran chiquitos, nos encontramos en Dargo Las Princesas ahí en Disney y la Zabaleta estaba adelante y entonces cantaba a la Cenicienta, chachico mula, patas de mula. O sea, y la Zabaleta cantándole a su hija y demás, la trataba con un cariño y con un amor y en ese momento dije, qué buen personaje tiene Susana. Sí. Y además es sexosa. Sí, pero ya en vida personal. Personaje, si no sé si es la vida real. En vida personal, yo he convivido con ella en algunos momentos y sí es mucho, como tú dices, mucho más relajada, más centrada, no tan sexosa, no tan irreverente, de repente, como diciendo esto de Ninel Conde, que salió también en defensa. O sea, cuando pudo habersele, la intención era que atacara a Ninel Conde. Mira qué buen gesto de Susana, que ya ves que ella también cuando en el personaje da sin reparo, ella dice, creo que todos sabemos cuáles son las limitantes y Ninel no me imagino que en algún momento diga, voy a cantar en Bellas Artes, porque Ninel misma ha dicho, pues yo canto y canto a donde pueda y está bien. No, sí, era una pregunta con Jiribilla y me encantó porque, mire, no se le fue una. Enseñó el colmillo ante tal intención.